Muy buenas a todos, acá Maxi Highfisher 1, gameplay de Black Ops 3 Y bueno, ya nos van a empezar a matar Porque no sé por qué me demoró un ratito en entrar Este, bueno, estamos en el mapa Aquarium Ah, bueno, ya se mataron unas cuantas veces Este, estoy con Battery La especialista Hay uno atrás Hay uno atrás, uno atrás Y vamos, vamos a ver ¿Quién está? Ahí estamos Y me mataron Bueno, estamos con el especialista Va a tener en el mapa Aquarium Como ya lo dije, en duelo por equipos Multiplayer como siempre Y a ver, a ver, ¿qué hacemos? A ver si hacemos algo bueno o no Vamos por acá, vamos a saltar a la piscinita No viene nadie, no viene nadie Perfecto Acá viene uno Llevo la asistencia Acá está dando uno Bueno, esto debe tener el mapa Es lo mejor de Tutti y Mundo ¿Por dónde están? ¿Por dónde están estos muchachos? Hay unos cuantos acá, eh Hay unos cuantos Bueno, había unos cuantos Ahora Ok, ahí será más Y ahí está muerto Ahora viene uno por acá Ahí estamos Perfecto Y ahora está esperando Uno ¡Aaah! ¡Me mataron! Hay uno por acá atrás ¿Salen o no salen? ¿Salen o no salen estos chiquitos? ¿Con quién está aquí? ¿Con quién está? ¡Acá! Ahí estamos Bueno, que esta armita Es un arma secundaria Pero es Muy potente Muy fuerte Dispara rápido Y mata a todo el mundo Le pasé por al lado Y así ¡Ja, ja! Le pasé por al lado Tuve tiempo de acomodarme De tomar De recargar el arma Todo Y no me... Me podría haber matado Yo ya me había muerto, eh Yo ya me había muerto ahí Pero bueno Cosas que pasan A mí también me pasan muy seguido Bueno, le dieron ahí No sé si con el lanzacohetes o qué Atrás tuyo, amigo Sabía que iba a venir Por estos lados Sabía que iba a venir el hombre Y me la dio, ¿eh? Bueno ¿Cuándo es esto? Este muchacho Está ahí atrás Está ahí atrás Está muerto ahora Vamos a buscar por acá A ver Y vamos a activar el lanzacohetes A ver si encontramos a alguien A ver, a ver A quién encontramos Vamos por acá Bueno Todo el quilombo está adentro Todo el quilombo está adentro Y yo me fui por el lado Donde no hay nadie Y se me va a ir el lanzacohetes Y no voy a encontrar a nadie Qué bien, qué bien que la hice Bueno, no hay nadie Bueno, bueno Vamos a recargar el arma primaria Se me fue el skin Al diablo Vérenle por acá Está medio controlado Ahora tiene controlado Las situaciones Vamos a salir afuera Me mataron Voy 10-4 Pero voy último No sé por qué Porque voy mejor que el que está arriba mío Pero Capaz que tiene más puntos de asistencia O algo por el estilo Y eso lo posiciona Un poquito mejor A ver, a ver Vamos para el entrioch Vamos para el entrioch Vamos para el entrioch Vamos, 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 vamos Vamos, vamos a buscarlo, vamos Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Están todos por acá volvemos para acá, se fueron todos para el mismo lugar me pareció sentir el ruido como que había pasado alguien por el lado mío dónde están? dónde están estos muchachos? dónde están estos muchachos? me salió por atrás ay, 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 ay bueno, no sé qué pasa con él ah bueno partea dos con el gozo ay, dios vamos 84-64, bueno, me parece igual que la ganamos me parece igual que la ganamos vamos a poner la máquina de la muerte, o algo parecido, así se llama, creo ahí está perfecto, tranquillo más a ver tranquilizate, tranquilizate tranquilizate ah, bueno me vinieron entre todos, entre todos me vinieron entre todos vamos vamos, activamos esto uy, lo mandamos por acá ahí va qué pasó ganamos ganamos 22-9 ahí bien, 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 bien ganamos 100-72 iba último, eh iba último o ante último y me posicioné primero con el lanzacohetes la última pum ahí, explotado la última muerte del juego y ganamos 172 perfecto bueno acá me voy a despedir espero que les haya gustado si es así denle like al vídeo suscríbanse al canal este y nos vemos en el próximo gameplay chau chau